Hola a todos amigos y amigos de youtube espero que estén de lo mejor el día de hoy y bueno chicos como siempre yo soy Carlos y el día de hoy les quiero compartir una nueva actualización de un juego en este caso como podrás darse cuenta es el play en unos laterales para móviles en este caso el juego ya ha salido pues en su nueva versión en forma oficial en inglés en canadá por lo que bueno si me está ahí podrás descargarlo pero bueno si quieres descargarlo directamente tu celular no importando donde vivas quedate aquí en este vídeo porque ya comenzamos Bueno chicos como les decía al principio de este vídeo pues esta si es la versión oficial de este juego que ya había salido en China anteriormente y había subido aquí al canal solamente que ahora ya ha salido pues en inglés oficialmente como les decía en canadá directamente y si vives ahí podrás cargarlo totalmente gratis sin ningún problema de la play store pero si es tu caso como el mío pues tendrás que usar el método de la aplicación o el archivo apk En internet hay muchas aplicaciones ya distribuidas por todos lados pero creo que la mejor manera de descargarlo pues es directamente de apk pure y una vez que hayan instalado la aplicación verás que nos muestra pues como la wordplay varios juegos aplicaciones algunos de ellos en chino y aquí si te vas a la sección de tendencias verás que está disponible el play en unos battlegrounds y bueno verás que en este caso si no te aparece podrás también darle buscar y bueno directamente ahí encontrará lo que es este el juego Una vez que le des a descargar pues va a comenzar a bajar los datos obv y el archivo apk que son aproximadamente 792 megabytes en total ya cuando la aplicación se descargue totalmente las vas a dar a instalar y va a comenzar pues a lo que es extraer o colocar los archivos obv en la carpeta correspondiente y verás que en cierto punto de la instalación te pedirá que instales el archivo apk y ya quedará totalmente listo para jugar algo si te aviso si no tienes espacio suficiente para poder instalarlo se te va a cancelar a lo que voy es que si por ejemplo el juego total pesa prácticamente 800 megabytes te recomiendo que tengas por lo menos un gigabyte y medio disponible para bueno no tengas ningún problema con lo que es la instalación ya directamente pues instalado el juego lo verás en tu lista de aplicación normalmente y si quieres ahí puedes instalar la aplica pureb ya no lo vas a ocupar realmente salvo por alguna situación que quieras pues ahí directamente descargar pero en sí ya la puedes borrar sin ningún problema bueno veremos que al abrirlo pues se ve directamente el logo de Tencent Games son los adores oficiales del juego en la versión móvil puede tardar un poquito en cargar dependiendo del móvil y también porque es la primera vez verás aquí que la interfaz en la pantalla principal pues es básicamente igual solamente que aquí no pide iniciar sesión con WeChat o Cuckoo en este caso puedes entrar directamente con Facebook o inclusive como invitado para no crear ninguna cuenta ya una vez hayas elegido la opción para loguearte nos muestra pues la creación de personaje tanto femenino como masculino con distintas características, peinados, colores, etc. y claro vas a poder utilizar un nickname personalizado y ahora sí en el menú principal tenemos pues toda la interfaz del juego de PC como son los ajustes, el chat global, modos de juego, ajustes generales de la partida, otro tipo de datos, etc. y bueno ya en los modos de juego tenemos los mismos de PC son solo, squad, etc. ya saben en equipo o directamente tú solo ahí seleccionas el que tú quieras y bueno vas a poder aquí pues esperar un poquito a que cargue y otra cosa que voy a mencionar es que el juego se adapta a las características del teléfono aunque siempre puedes digamos centrar los ajustes y pues ahí aumentar o reducir la calidad gráfica a tu gusto verás que aquí básicamente pues es directamente como en la PC, apareces en el avión con los jugadores antes, ahí los 100 jugadores totales ya directamente podrás aventarte en algún punto específico del mapa lo que me di cuenta es que aunque digamos tarda en cargar las texturas un poquito sobre todo cuando vas cayendo del avión en general el juego está muy bien optimizado, los controles también se ven bastante bien aunque son todos en pantalla creo que están decentes, no hay tanta confusión entre botón y bueno puedes agacharte, tirarte al suelo, correr, etc. igual puedes ver el mapa aquí, ver donde estás ubicado en tiempo real, digamos esconderte, entrar a algunas casas robar vehículos, conseguir armas, ropa, el tipo de equipamiento, curaciones, etc. lo que sí estoy comentando es que cuando yo estuve jugando no encontré ningún vehículo pero creo que es más que nada porque me fui hasta el borde de toda la partida para poder aguantar un rato vivo y bueno podrás decir mostrarles el gameplay, como para darles cuenta pues el juego se ve bien, va bastante bien el juego por ejemplo cuando tú apuntas se ve bastante bien, se ve muy similar al juego de PC se ve como que el efecto de arma ¿no? que se ve bastante bien el audio también está muy bueno y lo que me di cuenta es que tiene una opción de chat de voz en ajustes a mí personalmente no he podido probar si funciona ya que bueno pues realmente no tengo ni idea con quien platicar entonces no estaba del todo seguro si funciona o no, pero bueno ahí ustedes me dirán si funciona la opción de chat global ahora pese a que el juego pide bastantes requisitos gráficamente hablando se adapta muy bien a casi cualquier teléfono, el mío no es tan potente como podrías esperarlo y bueno de hecho se ve bastante bien, tengo lag ciertas zonas específicas pero nada del otro mundo personalmente el juego me ha gustado bastante y seguramente te debes estar preguntando oye este juego se va, oye está escribiendo en el comentario probablemente este juego se puede jugar con un mando o un gamepad lamentablemente lo que yo he probado es que no, no se puede jugar con un gamepad ya que cuando tú lo conectas directamente ya sea por bluetooth o por conexión OTG te detecta el mando si pero nada más puedes moverte y también cambiarle la dirección de la cámara pero lo que son por ejemplo las acciones, saltar, disparar, agacharte, etcétera probé con todos los botones y directamente no me funcionó probé con mandos de GameSir y mandos de IPEGA no sé si sea cosa de que a lo mejor como un mando de IPEGA en una versión específica o un mando de GameSir específico o el juego debe estar en cierta versión específica no lo sé pero te comento que en las pruebas que yo he hecho no me ha funcionado con un gamepad puedes utilizar un stick físico como el GameSir F1 parece si te llega a servir pero bueno para que te hagas una idea de que con un gamepad de momento no va a ser compatible pero no dudo que en futuras acciones de una versión ya digamos internacional para todo el mundo que ya sea totalmente gratis en la Play Store para absolutamente todo el mundo ya te aparezca directamente pues compatible con un gamepad te repito te dejo en la descripción de este video pues todo lo necesario en este caso el enlace a la página de la aplicación de APK Pure para que desde ahí lo descargues pero también si quieres o te quieres evitar el proceso de descargar APK Pure o bajar el APK te dejaré pues el archivo APK y los datos comprimidos en un formato zip que yo tengo estando en el momento básicamente nada más lo voy a extraer el APK y los datos para comprimirlos para que sea directamente el juego que yo estoy jugando y no tengas ahí ningún problema pues para poder elegir si quieres utilizar el proceso que yo use o directamente la APK y los datos ahí tú eliges el que más te guste y pues nada chicos hemos llegado al final de este video como siempre si este video les ha gustado pues bueno pueden dejarme su gran like a este video también de igual manera pueden comentar que opinan y por supuesto pueden suscribirte a este canal e igual hacer clic en la campanita de notificaciones que verás en la parte de abajo para que bueno así cada vez que subo un nuevo video te llegue un pequeño mensajito ya sea a tu celular o a tu PC avisando que subo un nuevo video aquí al canal y así serás los primeros en ver ese contenido y pues nada chicos ya nos vamos pero antes de eso vamos a ir con los saludos del día de hoy y bueno esos fueron los saludos del día de hoy como siempre ya lo sabes si quieres saludarme en el próximo video pues lo único que debes hacer es hacérmelo saber en la caja de comentarios de este video que estás viendo el día de hoy y pues nada chicos como siempre yo soy Carlos este es tu canal Androidosis y ustedes ya lo saben nos veremos en un nuevo video bye bye hola si has llegado hasta aquí te invito a hacer clic en la tarjeta de la izquierda para que veas el video anterior o en este caso también en el video de la derecha si quieres ver pues un video aleatorio así que te espero dale clic a alguno de estos videos y y y y y y y y y